¡Que se oiga hasta Guadalajara! Yo soy un hombre, yo la colera Rafa que no mata pero no rurera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera ¡Que se oiga hasta Guadalajara! Mi mariposa no reveso Ay, mi mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mi mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás vudo a ti